¿Qué tal Comunidad Oculta? Estamos en el programa 12 de Sonidos Ocultos en Fuga Un programa que busca dar cabida y dar a conocer a bandas independientes Que están haciendo las cosas, que están luchando, que están creando En este programa especial tenemos de invitados a los muchachos de Tortuga Anónima Por favor un aplauso desde el estudio Muchachos, muchas gracias por estar acá con nosotros Por apoyarnos en este proyecto que iniciamos con los amigos de Estudio Fuga Cuéntanos para la gente que no los conoce ¿Por qué se llama Tortuga Anónima? ¿Y cuáles son los trabajos que han grabado en todos estos años de trayectoria que ustedes tienen? Bueno, nos llamamos Tortuga Anónima porque, bueno, así como super cuento corto No teníamos nombre para la primera toca-taque de toda nuestra vida Y hicimos una lluvia idea nomás y al final salió Tortuga Anónima y unimos las dos palabras Tortuga Anónima con la final y la principal de Anónima para que quedara más estético nomás Perfecto Como super resumido, así lo cuento Esto fue por Messenger Por Messenger Por Messenger, claro Y bueno, los trabajos que tenemos El primero fue el 2012 que fue un split con una banda U Perfecto Una banda de amigos que teníamos ese tiempo también Después fue el 2013 que fue el homónimo El 2015 que fue Parsec 2016 que fue el epasteral de tres temas Y bueno, hasta ahí llegamos y ahora estamos trabajando en nuestro nuevo material Perfecto, bueno, la idea es que acá nos vamos a ir mostrando las caras duras Aquí, pa, pa, que hayan saliendo los discos que están haciendo los muchachos Que hayan saliendo por acá la idea, así Tut, tut, tut Muchachos, vamos a lo que está pasando en el 2019 Cuéntanos en qué está trabajando Tortuga Anónima para este año En un nuevo disco Perfecto Planeamos que sea un disco de varios temas en comparación a los lanzamientos que hemos hecho anteriormente Que han sido relativamente cortos Entonces, esta es como, no sé si es casi como una Afán de ir un poco en contra de la corriente O no sé, quizás como darnos el gustito Pero queríamos hacer un disco largo, larga duración De diez canciones que dure más o menos cerca de una hora En contraste con todo este tema de Que es actualmente que seguía como Todo el tema de los singles, de los ep, de los lanzamientos cortos más que nada Así que Eso básicamente ha sido este año Como gestionar ese tipo de cosas No estamos tocando mucho en realidad Pero Están enfocados, claro, en lo que es la promoción En realizar el disco nuevo Claro Cuéntanos muchachos, cuál ha sido el rol de Tomás Pérez en este nuevo trabajo En este nuevo proceso de la banda Ya que es una persona que se integró a trabajar con ustedes como productor Entonces, cómo ha sido el rol de su trabajo No, el Tomás fue como una persona que nos cayó un poco del cielo Que... Que caiga allí por favor Que caiga allí por favor Que caiga allí por favor Como hubiera sido un programa Como la vez se salió y... Claro No, el nos vio como cuando te reuníamos a Toe Ya, en el teatro en el Café Las Artes Si, ahí mismo Y ahí nos descubrió y nos contactó él mismo Y nos ofreció producir el primer single que lanzamos Que fue Uquillo Que ya está en Spotify y en todas las redes sociales Claro, también que acabamos de tocar en la sesión Uquillo Y partimos por eso Y después... Como que se fue dando la idea de producir el disco entero Y tomaba súper involucrado No sé Bueno, de hecho va a estar tocando un tema con ustedes en esta sesión Claro, claro Así que... Se vienen unos minutos más Muchachos, cuéntenos también cómo ha sido... Cómo fue la experiencia de ustedes de viajar a Europa El año pasado, si mal no me equivoco En tocar en Bélgica, España Había sido algo bonito para la carrera de ustedes Sí, igual fue importante Como que... Haber tocado en un escenario tan importante Como para la música alternativa Y en especial como el post-rock Como que en verdad Fue una experiencia demasiado enriquecedora Como... A todos nosotros como grupo Y... ¿Cómo se llama ese festival? Se llama Tank Festival Perfecto Se hace en Bélgica, en Sotegen Una ciudad cerca de Bruselas Y nada Como... Dos mil personas Que hubieron los tres días Habían dos escenarios también ¿Había más bandas chilenas o ustedes eran los únicos? Fue la bestia que abocan Ah, perfecto Y todos los años Están... Están yendo también bandas chilenas Departamento de la Rock Este año fueron dos bandas también Que fue de Sistema Inestable y Los Sores Bueno, ya estaba yendo también a Ciencia Simple Fue de Paikonú Perfecto Y fue una buena experiencia en el tema de contactos Hicieron relaciones Sí Hay planes de volver ¿Cómo andaba? Eso... Me imagino que le gustaría volver al festival Y la otra ¿Volver? Porque como nos trataron allá fue increíble O sea... Chele y papita infinita Acceso total Acceso total Acceso total Las nuevas canciones que se vienen en el nuevo disco Vamos Vamos muchachos Eso fue... Bueno, es Sonidos Ocultos en Fuga capítulo 12 Vamos con todos muchachos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!